Excelente, este es un hidromasaje en termales del escondite Hidromasaje en termales del escondite, quita el estrés Acaba con la tensión Luchemos a don Germán, que ha vivido este hidromasaje en termales del escondite Que bien, Germán Solo en termales del escondite, Germán, así señor, espectacular, es único Ahí tenemos, no, solamente aquí, termales del escondite Nos puedes visitar en Facebook como termales del escondite O en nuestra página web como www.termaleselescondite Instagram, termales del escondite Youtube, termales del escondite Ahí nos tiene mucha falta de la experiencia allá Mucho ahora Que no